¡Mateo! No sabes lo a gusto que me voy a quedar estos cuatro días yo sola en casa, sin niña. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? ¡No puedo más! Esta no llega arriba ni de coña. Tenemos que haber venido tú y yo solos, como siempre. Oye, ¿tú tienes novia? Sí. ¿Y tú? Delante de ti tienes catorce picos. Y tú y yo nos los vamos a subir todos. Tío, es que es una locura. Que venimos con los niños. ¿Me quieres explicar qué hacemos aquí? Tú y yo no pintamos nada. ¿Para qué nos han traído? ¡Mateo! ¿Cómo has podido ser tan inútil? ¿No ves que estamos perdidos? ¿Que no sabemos dónde están los chicos? ¿Los chicos? ¿Ahora te preocupas por ellos? Cuando no los has hecho en tu puta vida. Tío, ¿te das cuenta que para mí estar contigo es precisamente como volver a tener quince años y... poder seguir planeando viajes o lo que sea, aunque luego al final no los hagamos, pero... pero, coño, eso por lo menos no me lo quites. Pero, coño, eso por lo menos no me lo quites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!